Nosotros nunca dejaremos de exhortar a todas las personas de nuestra sociedad, de nuestra entidad, de las diferentes edades, a inocularse, a vacunarse en contra del coronavirus. Estamos pasando por un momento crítico, si es crítico tener más de 500 contagiados diarios, pero seguimos en el escenario de que la sintomatología es baja, digo, en cuanto a impacto de salud, son básicamente cuadros gripales y esto se debe a la vacunación. A las defensas que nos dan las vacunas que ya hemos recibido. No seamos irresponsables frente a nuestros hijos, frente a los menores. Pero que alguien no lleve a un menor a vacunarse es verdaderamente reprochable. Reprochable. Entonces seguiremos llamando desde los niveles de gobierno a que la gente acuda a ponerse las vacunas y que cuando se trate de personas dependientes de nosotros o mayores de edad que no pueden trasladarse o menores de edad a los que hay que llevar y más los chiquitines de 5 a 11 años, 11 meses, pues es una obligación. De verdad que con la vida no se juega.